El escritor Mario de Miguel nos cuenta la historia de dos hombres, Lorenzo, procedente del medio rural, pobre y conservador. Luis pertenece a la clase media urbana y culta, pero la tumultuosa república y la guerra civil voltearon sus juventudes hasta que sus destinos marcados se convirtieron en una trágica e imprevisible aventura. Dos bandos opuestos, dos vidas distintas que convergen inesperadamente. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.